¿Qué es la enmienda de sustitución a las mociones relativas al mantenimiento de la ratio y aumento de las aulas TGD, Trastorno General del Desarrollo en el municipio de Alcobendas? En los últimos años se ha dotado a los centros educativos de recursos de apoyo para el alumnado que requiere una atención educativa especial a la ordinaria, ya sea en un periodo de su escolarización o a lo largo de ella, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, como puede ser el TDAH, por altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales específicas. Estos recursos han sido orientadores, profesores técnicos de formación profesional de servicios a la comunidad, profesores de pedagogía terapéutica, profesores de audición y lenguaje, maestros de compensación educativa, profesores de diversificación curricular, equipos de orientación educativa y psicopedagógica y los equipos de atención temprana. Todo ello con el fin de llevar a cabo actuaciones de compensación educativa en el ámbito de la enseñanza básica en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid. Asimismo, se plantearon nuevos modelos organizativos que incluían en educación primaria el apoyo a grupos ordinarios, los grupos de apoyo y las aulas de enlace, ampliando en los IES estos tipos con los ya existentes grupos específicos y aulas de compensación educativa a los grupos específicos singulares y a las aulas de enlace. La compensación educativa, según indica el Real Decreto 299 barra 1996 del 28 de febrero en su artículo 1, se organiza para prevenir y compensar las desigualdades en educación derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de cualquier otro tipo, reforzando aquellas de carácter ordinario de las que se dispone el sistema educativo y promoviendo otras de carácter extraordinario. Los centros de escolarización preferente para alumnos con TGD están concebidos para atender al alumnado que presenta alteraciones cualitativas de la educación, la relación social y necesidades educativas especiales derivadas de la presencia de un trastorno generalizado del desarrollo. El alumno-alumna que tenga estas necesidades educativas especiales estará escolarizada en el grupo que le corresponda por edad en el centro, dentro del cual existe un aula de apoyo para alumno-alumnado con TGD, con un maestro de apoyo y un técnico educativo así como material didáctico específico. Pero los ajustes y recortes inciden de forma determinante en esta atención educativa y, por lo tanto, hay que seguir dotando de recursos a las localidades como Alcobendas, en las que no ha variado en los últimos 15 años el número de aulas TGD. Nuestro municipio cuenta con tan solo tres aulas de este tipo, claramente insuficientes para atender la demanda de una población que supera los 113.000 habitantes, careciendo además de plazas en los institutos de enseñanza secundaria. El aumento de alumnado con trastorno del aspecto autista en los últimos años no ha ido acompañado del proporcional incremento de recursos materiales y humanos, profesores especialistas en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, técnicos de integración social. La dotación presupuestaria y de personal especialista es clave para el funcionamiento de estas aulas, de forma que quede garantizado el apoyo efectivo y una atención completa y no puntual con apoyos esporádicos. La normativa ampara un proyecto que ha supuesto la inclusión educativa de un gran número de alumnos con autismo. Primero, el documento marco para la puesta en funcionamiento de escuelas infantiles y colegios de educación preferente de alumnado con trastornos generalizados del desarrollo de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid indica en el punto 2 características de la escolarización preferente que los centros de escolarización preferente escolarizarán en los grupos correspondientes a su edad hasta cinco alumnos con trastornos generalizados del desarrollo. La resolución de 7 de abril de 2005 de la Dirección General de Centros Docentes establece que dichos centros escolarizarán hasta cinco alumnos de trastornos generalizados del desarrollo en su grupo de referencia, contando con los espacios, recursos materiales y personal adecuados para el apoyo intensivo y especializado que estos alumnos precisan. En la idea práctica para entender los centros de escolarización preferente para alumnado con TGD, también asumida por la Consejería de Educación, se señala que la escolarización de un solo alumno con trastorno generalizado del desarrollo en un aula y no más de cinco con profesores de apoyo al alumnado con trastorno generalizado del desarrollo. La Administración educativa debe dar continuidad a un proyecto que ha dado resultados muy positivos durante los años que lleva funcionando. Por todo lo expuesto, Izquierda Unida y el grupo de concejales del Partido Popular, recogiendo la petición de la Asociación de Afectados por Trastornos del Espectro Autista del Norte de la Comunidad de Madrid, Nortea, y la demanda de los colectivos afectados, propone al Pleno la adopción de la siguiente moción. Primero, el Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas insta a la Comunidad de Madrid a aumentar el número de aulas TGD en infantil y primaria y abrir aulas en secundaria en los centros educativos del municipio. Segundo, el Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas insta a la Comunidad de Madrid a mantener la ratio de cinco alumnos-alumnas por aula TGD, adecuando los recursos humanos proporcionalmente al aumento de alumnos-alumnas, así como la dotación presupuestaria exclusiva para el funcionamiento de estas obras. Tercero, el Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas insta a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a garantizar la formación continua en este tema del profesorado de los centros educativos, en colaboración con el equipo específico de alteraciones graves del desarrollo de la Comunidad de Madrid. Cuarto, el Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas solicita a las administraciones competentes que desarrollen de forma urgente un marco normativo que regisle la estructura, organización y funcionamiento de los centros preferentes para la escolarización del alumnado con TEA. Y quinto, el Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas dará traslado de este acuerdo plenario a los grupos políticos de la Asamblea de Madrid y en el Congreso de los Diputados. Gracias, señor Bautista. Como usted es el proponente, tiene el uso de la palabra. Sí, cómo no. Bien, estamos inmersos en una de las crisis más importantes de los últimos tiempos, una crisis que está acarreando una pérdida de derechos que tiene como consecuencia la lenta pero implacable desaparición de las políticas públicas sociales y la derivación de las mismas a la iniciativa privada, provocando la mayor brecha social que hemos conocido. La educación pública, como parte de esas políticas sociales, es una de las más perjudicadas. Los presupuestos han ido reduciendo la inmersión en educación de forma exponencial. Las previsiones siguen siendo haciagas. Se anticipan nuevos recortes en sanidad, dependencia y, por supuesto, educación. Es decir, la educación ha dejado de ser inversión, tal y como se entiende en otros países de nuestro entorno, para pasar a la categoría de gasto. De ahí los recortes que se están llevando a cabo en todas las comunidades autónomas, especialmente en la nuestra, la comunidad madrileña, que tiene el dudoso honor de ser pionero en esta materia. Recortes en profesorado, en atención a la diversidad, al alumnado con necesidades especiales, en becas de comedor, de libros, de transportes, en becas generales, en Erasmus, las aportaciones a las universidades públicas. Es decir, trabas y más trabas al alumnado con menos recursos y con más necesidades de apoyo. En paralelo aumentan las ratios, las horas lectivas, las tasas universitarias o los requisitos para acceder a una beca general. El recién estrenado presupuesto de nuestra comunidad destinará varias partidas a paliar el desastre de los recortes en educación, como el incremento de las partidas para becas y ayudas, inversión en universidades, investigación o el modelo bilingüe. Pese a todo ello, el desglose de las cuentas pone de manifiestos importantes reducciones. En educación infantil, primaria y especial se recortarán 8 millones de euros respecto al año pasado. Es decir, llueve sobre mojado. 14 millones de euros menos en secundaria y otro medio millón menos para centros específicos de formación profesional. Las familias de alumnado con trastorno del espectro autista piden que se mantenga la ratio de 5 alumnos por aula TGD. Apelan al acuerdo firmado entre el Partido Popular y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid en el que se comprometían a no aumentar la ratio de estas aulas, ratio que sus propias instrucciones fijan en 5 alumnos con autismo. Asimismo, defienden un programa educativo de atención específica que ha supuesto ser clave para la inclusión de niños y niñas con TEA en los centros educativos ordinarios. El aumento de alumnado con los mismos profesionales supone disminuir drásticamente el tiempo de apoyo y, por tanto, un recorte y una disminución de la calidad de la educación. Así hemos querido transmitirlo y así lo defendemos. Muchas gracias. Gracias, señor Bautista. Señor Arroz. Sí, una intervención muy breve, señor alcalde. Principalmente para fijar posición de voto de Unión Progreso-Democracia vamos a votar a favor, entendiendo que tanto el Partido Popular como Izquierda Unida han llegado a un consenso y entiendo que posteriormente darán cuenta del desarrollo de los diferentes puntos, me parece que es suficientemente importante para que esto no caiga en saco roto. No se lo tomen a mal, pero entiendo que harán un seguimiento de los puntos en los que tanto el Partido Popular como Izquierda Unida han llegado a un acuerdo, simplemente para que no pase como en otras mociones, que al final acaban siendo declaración de intenciones y no llegan a ningún sitio. Muchas gracias. Gracias, señor Arroz. Señor András. Sí, desde el Grupo Municipal, si se puede, vamos a votar a favor de la moción presentada por Izquierda Unida y el Partido Popular. Pero es verdad que es como lo que decíamos anteriormente. Todo esto luego hay que dotarlo económicamente y que hay que hacer un seguimiento. Y que cuando se articule aquí a nivel de Alcobendas, pues que se cuente con las asociaciones que están trabajando. Y tengo información que, además, que muy bien en esta localidad a este colectivo y que, evidentemente, pues esos cinco niños por aula, pues también que se haga un seguimiento en los colegios de la localidad. Un poco más y vamos a votar a favor. Gracias, señora Andradas. Sí, señora Rojas. Muchas gracias, señor alcalde. Pues como bien ha dicho nuestro compañero de Izquierda Unida, el Grupo Ciudadanos, vamos a secundar la moción siguiendo lo que se ha aprobado en la Asamblea. Con esta moción queremos, aprobaríamos estos cinco puntos, que serían aumentar el número de aulas TGD, mantener la ratio de cinco alumnos por aula, la formación continua en este tema del profesorado de los centros educativos, desarrollar de forma urgente el marco normativo que elegís la estructura y la organización. Bueno, en resumen, lo que se está solicitando es más recursos económicos y un mayor apoyo humano. Pero nos falta un problema inicial. Antes de adecuar las aulas, tenemos que saber qué necesidades reales existen. Junto con estas medidas, queremos dar una solución a los niños que se escriben en las escuelas sin una detección precoz de su discapacidad. La detección y diagnóstico de problemas de trastorno del espectro autista actualmente se realiza prioritariamente por los equipos específicos, en la mayor parte de los casos derivados por los equipos de orientación educativa y psicopedagógica generales o en las edades más tempranas por los equipos de atención temprana. Pero las demandas se acumulan y se dilatan las respuestas en el tiempo, más de medio año de media. Aunque una primera detección podría realizarse desde los servicios de salud pública, en cualquier caso el diagnóstico debe hacerlo el equipo específico. Hay que tener mucho cuidado con este tema. Hay gabinetes privados que, previo pago de estudio por parte de las familias que sobrepasan los 300-400 euros, están determinando diagnósticos de TGD y TEA que no se definen finalmente como tales por equipos específicos. La normativa establece que, para que un niño pueda ser incorporado a un apoyo B, tiene que tener dos años de desfase curricular, dejando desatendidos por especialistas a niños que ya presentan dificultades y que van a ir aumentando sin que exista un sistema de apoyo preventivo del fracaso escolar. En este sentido, es fundamental que se tengan en cuenta que estos niños de necesidades transitorias puedan pasar a un sistema de apoyo A, reconocido institucionalmente y respaldado por los medios técnicos y profesionales necesarios. Por último, expuesto, el Grupo Ciudadanos quiere incluir en la moción presentada por Izquierda Unida y PP una enmienda in boche referida a la detección temprana y sistemas de prevención. La querríamos sumar en el punto cuarto, quedaría si el Pleno del Ayuntamiento de Alcobenda solicita a las Administraciones competentes que desarrollen de forma urgente el marco normativo que legisle la estructura, organización y funcionamiento de los centros preferentes. Y lo que añadiríamos, así como el establecimiento de un protocolo para la identificación temprana para la escolarización del alumno con TEA. Buenas tardes a todas y a todos. Para el Grupo Socialista, la inclusión educativa, es decir, la escolarización en las mejores condiciones y con los mejores apoyos del alumnado con necesidades educativas especiales y, sobre todo, bueno, y en concreto, el alumnado con trastornos del espectro autista, es una manifestación concreta y muy fiable de que se está cumpliendo cada día mejor el derecho a la educación. Y, por lo tanto, también es una manifestación concreta de que la escuela pública sigue estando en condiciones de escolarizar y de hacer efectivo la igualdad de oportunidades y la no discriminación del alumnado por razones de género, por razones de disfunción del tipo que sea. En esta medida, como pensamos que la moción conjunta de los dos grupos recoge perfectamente este planteamiento, sí que avanzamos que la vamos a votar a favor. Simplemente permítanme algunas pinceladas que considero necesarias. En primer lugar, las estadísticas sobre chicos con trastornos del espectro autista nos dicen que uno de cada 300 nacidos viene con estos trastornos. Si tenemos en cuenta los datos de escolarización que tenemos en infantil y primaria en la escuela pública de Alcobendas, podemos hablar de 6.200 niños, estaríamos hablando aproximadamente de que en las etapas de educación infantil y primaria tenemos entre 20 y 22 chicos con estos trastornos, lo que supone la exigencia de un nuevo aula de apoyo en nuestra localidad, en el tramo de infantil y primaria. Siempre y cuando se respeten las ratios a las que se ha hecho alusión de cinco alumnos en estas aulas, ratios que definió y aprobó la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. En educación secundaria el problema es otro. En educación secundaria el problema está en que no tenemos ni una sola aula de este tipo en los cuatro institutos de Alcobendas. No es el caso de San Sebastián de los Reyes, que sí que tienen dos aulas, una en el Atenea y otra en el Torrente Ballester. A mí me van a permitir que aproveche el turno de palabra a riesgo de ser considerado un tanto cansino para volver a pedir la construcción de un quinto instituto en Alcobendas, que seguramente solucionaría algunos de los problemas de los que estamos hablando. Por otro lado, en el punto cuarto, intento recordar, de la moción, hablan ustedes de la necesaria urgencia de normativa a nivel nacional, entiendo, en la Comunidad de Madrid algo hay. Y tienen ustedes razón, los unos y los otros, porque, por lo menos a nivel de educación, no existe normativa ninguna, y menos en la última ley de educación, la 11. La 11 recoge muy de pasada, pero muy de pasada, el tema de necesidades educativas especiales. En ningún momento habla ni de trastornos generales del desarrollo ni de trastornos del espectro autista. No habla para nada, se olvidó de ellos. Y eso que, con el borrador de la 11, algunos partidos de la oposición y la FEAT, Federación Española de Asociaciones para la Plena Inclusión, sí que les transmitió al señor ministro la necesidad de la inclusión educativa de todo este tipo de trastornos. Bien, existe una normativa o unas orientaciones a nivel internacional y a nosotros sí que nos gustaría que, en un futuro, se adaptase la legislación española a las resoluciones de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estamos hablando del año 2006. Aquí no solamente se habla de la inclusión educativa, se habla también de educación permanente, algo que seguramente en un futuro posibilitaría la intervención fuera ya de las etapas escolares obligatorias, no solamente del mundo asociativo, sino también de las administraciones locales. Nada más. Gracias, señor Gozada. Señor Cubial. Sí, gracias. Gracias. Este es de los casos que yo creo que es de los buenos de presentación de una iniciativa a este Pleno porque demuestra que hay una sensibilidad y que, a veces, quienes aquí trabajamos en el Pleno presentamos desde grupos políticamente tan dispares, presentamos en conjunto una iniciativa de algo que entendemos todos que es mejor para Alcobendas y que es una necesidad en Alcobendas. Seguro, no solo en Alcobendas, pero, en concreto, sí en Alcobendas, atendiendo a los datos. Usted ha hecho, el portavoz, en este caso, del Grupo Socialista, ha hecho una apreciación del entorno de 20, 22 niños que pudieran corresponder. Pues la entiendo tan acertada como que hay 18 niños actualmente en los centros, en los colegios, en Alcobendas. Por tanto, pues sí, estamos hablando dentro de estas estadísticas, pues 18, 20, 22, efectivamente ahí está. Y, efectivamente, además, a diferencia de otros municipios, porque mociones como estas se están aprobando en distintos municipios de la Comunidad de Madrid. A mí me constan Algete, Getafe, Leganés, pues la verdad, varios. Pero nosotros, además, algo que ha mencionado usted, lo tenemos incorporado aquí en esta moción conjunta de Izquierda Unida y Partido Popular, es la mención específica a que se incluya la necesidad en los institutos, que en otras mociones de otros municipios lo hemos echado en falta. Y es indudablemente vital, indudablemente vital. En este punto de cosas, pues efectivamente, los tres centros que hay en Alcobendas tienen seis niños en cada uno de los centros. Por tanto, en todos y cada uno, en el 100% de los centros, se incumple la ratio. Además, es un tema que me consta que, aunque no haya participado en la moción, preocupa, no ha participado originariamente, preocupa al Grupo Ciudadanos. Está, como muy bien se dice y reconoce, perdón, y exige con rigor en Nortea, y hace bien hacerlo, que se pactó entre el Grupo Popular y el Grupo de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, pues exijamos, pidamos entre todos que se cumpla. Pacta sunt servanda. Los pactos están para cumplirlos. Por tanto, pues bien está que lo pidamos. Hay que diferenciar aquellas cosas que son competencia municipal de las que no son competencia municipal o no requieren después actuación municipal propia. Aquí ejercemos presión. Y lo que tenemos que hacer es ejercer presión. Fuera de esta presión, es decir, el Ayuntamiento de Alcobendas puede solventar el número de alumnos por aula? Directamente no. Pero podemos sumarnos a esa presión y añadir elementos a esa presión. Y es en lo que estamos. El Ayuntamiento de Alcobendas, ¿qué puede hacer? Pues el Ayuntamiento de Alcobendas, como ha hecho con otros colectivos con necesidades especiales recientemente, y no me quiero desviar con ello, pero a los afectados de Madrid Norte con déficit de atención e hiperactividad, pues llegamos a un acuerdo hace apenas tres meses, me parece, recuerdo, en octubre. Y pues trabajamos con ellos de tal manera que ellos disponen de un local, pero además ellos forman a trabajadores municipales para saber tratar. Pues yo me atrevo a decir que en este ámbito, aunque excede al propio de la moción, pero como ofrecimiento a disposición de Nortea, como asociación que defiende estos intereses, y estoy seguro que expreso el sentir de todo el arco plenario, pues el compromiso de reunirlos para valorar en qué medida y desde los medios municipales en el ámbito municipal podemos colaborar con esta asociación para valorar qué necesidades podemos colaborar con ellos. Y además estoy seguro que el retorno que ellos hagan será siempre bueno también para el tratamiento en Alcobendas. Aquí en Alcobendas me consta que, aunque no es su objeto principal, hay alguna otra asociación como APAMA, que tiene un espectro de actuación más amplia, pero que también ofrece algún apoyo a niños de edades menores de entre 0 y 6 años, si no estoy equivocado, con el trastorno generalizado del desarrollo de espectro autista. ¿Qué quiero decir con esto? Sin ánimo de desviarme. Que hagamos esta presión, estemos en este camino, efectivamente es necesario tener más aulas, está dotado así por la propia normativa, es bueno además que se le dé una cobertura de normativa estatal que lo cubra, y que lo cubra con un paraguas mayor, porque no estamos hablando de comodidades, sino de derechos. Y en estos derechos, pues hay veces que quienes más lo necesitan, por su pequeño número pudiera parecer que están desamparados, pero su pequeño número es un drama en sí mismo si no se atiende. Por tanto, agradezco el apoyo de todos, y perdone, hago una sola mención a la propuesta que ha formulado la portavoz, en este caso de Ciudadanos. Yo supongo que ya está informada, porque la propuesta de adición como enmienda nos informó la secretaria general del Pleno que no tenía cabida como tal, esto está informado también el portavoz de su grupo, yo creo que supongo que usted también, y yo lo que les propongo, y acogiendo este mismo sentido de unanimidad, y yo quiero suponer que al copresentante de esta moción estará de acuerdo, si bien no lo podemos incluir en la moción como tal, como de la moción tendremos que hacer remisión, se hace remisión de la moción con la reclamación a la Comunidad de Madrid, pues añadiremos que el Ayuntamiento de Alcobendas está interesado en que asimismo se incorpore un protocolo para la identificación temprana del TGD. Y con esto lo que haríamos sería incorporar el contenido, aunque no esté en la propia moción, si lo reclamaremos igualmente a la Comunidad de Madrid, si les parece bien. Gracias, señor Cubián. Señor Bautista. Sí, nada, coincidir con el señor Cubián en que habría que buscar la forma legal o que la Secretaría del Pleno viera más conveniente para añadir la aportación que Ciudadanos nos plantea, nos parece bien, no tenemos ningún tipo de problema. Por otro decir, tanto a Miguel Ángel, el portavoz de UPyD, como a Eduardo, que en este caso las competencias en materia educativa, no sé si por desgracia, pero la realidad es que no la tiene el Ayuntamiento de Alcobendas. Es decir, el Ayuntamiento de Alcobendas solo podemos instar, y evidentemente apelo a la condición, ya varias veces reiterada del señor alcalde, de ser, además de alcalde de Alcobendas, diputado de la Asamblea, y además siendo una moción que ellos mismos han apoyado y presentado, pues que hagamos la mayor fuerza posible para conseguir que se regule un poco el desequilibrio que había en Alcobendas. Es decir, esto no es, quiero ser más guapo que ninguno, pero lo que es cierto es que con una población como la que nosotros tenemos, que sin duda somos el municipio con mayor número de población de la zona norte de Madrid, nos encontramos con que solo Parque Cataluña, Emilio Casado y Colegio Castilla cuentan con aulas de TGD, ¿no? Y además, como bien ha dicho el portavoz del Gobierno, superando la ratio en las tres aulas, en las tres aulas. Es decir, en cada una de las tres aulas tenemos seis alumnos en lugar de cinco, que así con números fríos puede parecer que no pasa nada, uno más, pero realmente la Asociación Nortea, que es con la que hemos estado manteniendo conversaciones, pues nos ha pasado un ejemplo de consecuencias de pasar un aula de este tipo, de cinco alumnos a seis alumnos, y la verdad es que sí se nota. Simplemente por dar un dato, en el tema de profesores de audición y lenguaje, pues de tener cinco alumnos a tener seis alumnos se reduce la atención a cada uno de los niños en un 85%. Es decir, creo que es muy importante y que era de ley que presentáramos esta moción, que el acuerdo con el Partido Popular viene de manera sobrevenida. Es decir, originariamente la presentamos cada uno por nuestro lado y nos damos cuenta que hemos presentado lo mismo. Y realmente, bueno, creo que es fácil que cualquiera de los grupos políticos de este pleno, porque nos consideramos todos personas exatas, nos pusiéramos de acuerdo en este punto fuera con el partido que fuera. Es decir, aquí no hay tanto un componente ideológico demarcado, sino la necesidad de que vecinos de nuestra localidad tengan atendida a sus demandas. Muchas gracias. Y si así fuera habitualmente, llegaríamos más lejos. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, señor autista. Señora Ranz, señora Andradas, señor González. Perdón, señora Rojas, perdóname. Muchas gracias. Nada, simplemente darles las gracias por poder reubicar, aunque no fuera en la forma, a la enmienda que ha puesto el Grupo Ciudadanos. Y aprovechando las palabras que ha dicho el señor Cubián, nosotros nos hemos entrevistado en varias ocasiones con la Asociación de Apama. Es una estupenda labor. Y ya aprovechando este espíritu de intentar ayudar y hacer todo lo posible para mejorar y aunar esfuerzos, pues en vista que tenemos a puertas los presupuestos, intentar ayudar con recursos económicos a estas asociaciones que hacen tan buena labor. Muchas gracias. Gracias, señora Rojas. Señor González. No, simplemente manifestar que es que yo no tengo muy claro cuál es la competencia, si es competente en este caso y trabaja en ello del equipo de atención temprana, de la Consejería de Educación o del EOEP. A lo mejor el señor Martínez podría informarse al respecto. Lo digo porque, digamos, la enmienda puede intervenir en lo que se está haciendo ya en este momento. No lo sé, lo desconozco o no lo conozco en profundidad. Gracias. Señor Cubián. Sí, pues no voy a abundar más en lo que ya está dicho. En cualquiera de los casos, mire, es que el compromiso que tenemos con estas asociaciones que tienen este marcado carácter social tan necesario es que es evidente y patente. Y, además, dice usted, pone de ejemplo a PAMA. A PAMA es una de las asociaciones con más actividad y con un carácter social importante. Y, además, es una precisamente por eso, porque se subvenciona con las actividades, es una de las más ayudadas, tanto en local como en recursos económicos. Quiero decir que no le quepa a usted duda que el sentimiento y la vocación de la política de los servicios sociales municipales es esa, que es, por cierto, la única delegación que, a pesar de que año a año se reducían los presupuestos, los únicos que se mantenían y se incrementaban han sido, precisamente, los de servicios sociales. Quería, para... Sí, si puedo... Por alusión, si puede intervenir, señor alcalde, para contestar al señor González. Sí, si esto hace referencia, señor González, ahí, en la Comunidad de Madrid, tenemos ahí, bueno, hay un centro que se ocupa de la escolarización de los TEA y de lo que se trata es, uniendo con la petición que hacía en este caso Ciudadanos, es que establezcan un protocolo de funcionamiento. Es decir, hay una unidad en la Consejería de Educación para los equipos de atención temprana, pero no existe, no hay un protocolo de funcionamiento exacto para eso. Nada más era eso. Gracias. Gracias. Vamos a pasar a la votación, recordándoles que vamos a votar la enmienda resultante de la unión, perdón, la moción resultante de la unión de las dos enmiendas que se han incorporado, dos mociones que se han unido para formar una sola y que presenta conjuntamente el Grupo de Izquierda Unida y el Partido Popular. ¿Votos en contra de la moción? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.